Música Recarga tu educación, recarga tu futuro. Desde el gobierno de la provincia de Córdoba, lanzamos el programa de conexión a internet estudiantil gratuita CIEG para 600.000 estudiantes de toda la provincia. Una poderosa herramienta que le permite a nuestros jóvenes incorporarse con igualdad a las nuevas tecnologías. Es muy simple. Todos los meses vamos a depositar en la billetera virtual Taka Taka del Banco de Córdoba un aporte equivalente a 3 GB para recargar el celular desde la misma app. Un súper beneficio para estudiantes de hasta 25 años. Las inscripciones estarán abiertas para todos los niveles hasta el 31 de mayo. Más información en www.cba.gov.ar barra internet guión medio estudiantil. Internet gratis para que 600.000 estudiantes sigan conectados con el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Agro. A partir de este momento compartimos con todos ustedes la información del sector productivo. Agricultura, ganadería, agroindustria. Todas las novedades que usted desea saber y tiene que conocer, por supuesto, en nuestro espacio. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. Presidente, una crítica situación la que está viviendo el campo, pues particularmente la ganadería, donde la Sociedad Rural de Jesús María tiene una presencia muy importante en el norte de Córdoba. ¿Cuál es el cuadro de situación que ustedes están viendo? Bueno, el cuadro de situación realmente es muy grave. Nosotros ya lo hemos planteado al gobierno provincial que vemos venir una situación extremadamente complicada de ahora en adelante porque el nivel de reserva de forraje en nuestro norte es bajísimo y esto seguramente va a llevar a una problemática muy, pero muy importante en los próximos meses. Estamos viendo que, por ejemplo, en los remates de Hacienda que se hacen aquí en la Alcural, muchos productores salen a vender los animales precisamente por esto, ¿no? Por la falta de reserva de forraje, la falta de pasturas. ¿Ustedes lo están observando así? Sí, realmente los números de los remates son más importantes de lo habitual y bueno, estimamos que esto es porque el productor está adelantando sus ventas y también lo otro que se está observando es menos quilaje en los terneros que están siendo destetados. Así que evidentemente eso demuestra el año muy difícil que ha vivido la Hacienda y la zona. Bueno, la Sociedad Rural de Jesús María tiene representación en buena parte del norte de la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son los sectores que ustedes tienen relevados como los más complicados por esta situación y el cuadro de sequía? No, es general. La situación complicada es general. Hay algún sector muy puntual que puede no haber sido tan afectado, pero en líneas generales todo el norte, sobre todo la parte de Villa María y Río Seco, de todo, sobre el monte, es tremendo lo que están viviendo nuestros productores. Es decir, las escasas lluvias no han logrado mitigar este efecto de la sequía. No, no han logrado mitigar para nada y bueno, y también en cuanto a las cosechas, ahora con el ingreso de las maquinarias a la trilla se están viendo rendimientos menores de lo esperado. Cuando uno por ahí veía la planta en pie, pensaba que el rendimiento podía llegar a ser por lo menos medio, pero no, lamentablemente se están viendo rendimientos muy magros. ¿Cuáles son los lugares más complicados? Me hablabas recién de La Rinconada. ¿Qué ha pasado por ahí? No, La Rinconada hemos tenido, bueno, hemos ido como sociedad rural de Jesús María hace un par de días a acompañar a los productores. Pero ahí hay diversas problemáticas, aparte de la sequía que también ha pegado muy duro, bueno, toda una problemática del agua, de que esta gente está teniendo muchísimos problemas con el tema de agua, tanto para los animales como para el consumo humano. Y bueno, estamos intentando realizar gestiones para que esto vaya mejorando con el correr del tiempo. Es decir, ustedes están haciendo gestiones ya ante el gobierno y ante el ministerio respectivo, ¿verdad? Sí, hemos empezado el trabajo. Bueno, estamos intentando por ahora generar un pequeño grupo como para que la rural aporte un técnico y con eso que puedan avanzar desde la genética y desde otros lugares. Y bueno, ahora trataremos de comenzar las gestiones con el gobierno para poder mejorar todo el tema del agua. Por lo demás, ustedes siempre asesoraron a los productores para que se inscriban en el sistema de declaración de emergencia. Sí, eso, bueno, ya fue hace un tiempo y siempre salió tanto por nuestras redes como publicitariamente. Y bueno, esperemos que haya sido mucha la gente que haya podido optar por este tema. De todas maneras, de cara al futuro, la situación es complicada. Sí, es muy complicada. Hay mucha gente que está entre la emergencia y el desastre agropecuario, o sea, entre el 50 y 70% de la pérdida de su producción. Así que bueno, esto también se va a ver reflejado seguramente en las ciudades y pueblos de nuestro norte, porque cuando el campo no funciona, los pueblos y las ciudades también son con grandes inconvenientes financieros. Los ciclos cambian. Avanzamos. Nos movemos. La rueda sigue girando. Asumimos desafíos para ganar, asegurando que sea hacia adelante. En SCOTA y Asociados, crecemos cuidando tu futuro. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto, en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. En esta campaña, mejor que te sorprenda esto, en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Segundo bloque de Mundo Agro. Vamos a asomarnos a toda la actualidad. Y en este caso, con este tema que ya anticipábamos en los títulos, que es realmente muy importante. Lo compartimos de esta manera. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Marta Vilamore de Lavalle es el factotum de los premios que habían obtenido en Tandila, los que ya están acostumbrados, por supuesto. Pero quiero que me cuentes, ¿cómo le pones el ojo a un animal? ¿Dónde empieza todo esto que después termina con un premio, con un animal de primera línea? ¿Cómo es este camino? Mirá, primero, antes que nada, te tiene que gustar. Realmente tenés que tener una sensibilidad muy especial. Te tienen que gustar las vacas. A partir de ahí, yo siempre digo que es muy importante conocer las madres. Cuando vos sabés qué madres y por dónde vienen y cómo producen, entonces empezás a pensar qué combinación es importante con qué padre darle a esa madre para que tenga un ternero de las características que esa madre puede producir. No sé si se entiende lo que digo. No, pero es un dibujo complejo, digo, pero se entiende. Es un dibujo complejo. O sea que si vos no conocés las madres, es difícil llegar. Porque es muy importante la forma que producen el pedigree, de quién es hija la madre, o sea, cómo vienen también sus abuelos. A partir de ahí, entonces, bueno, por supuesto que nosotros trabajamos con Carlos Ojea, que nos da una mano importante, pero ahí es donde empezás entonces a hacer el trasplante y decís, bueno, esta madre que produce también con estas características, con qué toro la voy a cruzar, a hacer embriones. Una vez que nace el embrión, empezás a ver que si las características que vos predijiste se dan, y generalmente se dan. Y empieza entonces el ternero, que ya lo ves con dos meses, y ya se perfila desde los dos meses, y ahí empieza el trabajo de agarrarlos, de empezar a amansarlos, de empezar a ver cómo van ganando diario, la ganancia diaria que van teniendo. Los vas palenqueando, les vas a empezar a trabajar el pelo, y vos vas viendo con sus parejos del mismo mes, por ejemplo, todos nacidos en marzo, todos nacidos en abril, nacidos en mayo, cómo van produciéndose, como yo siempre digo, como los chicos de 14 años, que de repente les crece la nariz o a veces no, se van formando. Y vas teniendo, los vas siguiendo de cerca, y vas viendo cómo se van desarrollando. Pero por detrás también tienen el trabajo del pelo, tienen el trabajo de la caminata, tienen el trabajo de saberlos parar bien, de saberlos mostrar, que todo eso lleva también muchísimo tiempo. Pero lo lindo es, más que nada, ya te digo, es ver que de un mismo trasplante, de una misma madre con un mismo padre, por ahí te nacen cuatro o cinco, que son parecidos, pero siempre hay uno mejor. Y ahí es el desafío, ahí es lo lindo de ver que lo que se te ocurrió hacer, ese cruce de tal toro con tal vaca, cómo funciona. Pero antes que nada, pienso que te tiene que gustar, y tenés que conocer las madres, y por supuesto, cómo producen los padres, ¿no es cierto? Pero es un desafío constante. Bueno, y una información vital para aquella gente que cree que un bife de chorizo se hace así nomás. Ahí es donde lleva también eso, porque también lo lindo de ver esto es cómo después, cómo la escala se va haciendo, o sea, vos estás en la punta de la pirámide y cómo se va derramando, y ese derramado llega también a producir toros puros registrados, o en el ángel, puros controlados, que después hacen muy buenos novillos, que son los novillos maravillosos que tiene la Argentina, ¿no? Que la gente por ahí no dimensiona la calidad del novillo argentino, que es fantástica. El novillo de exportación de 4,70 a 4,80, y el novillo de consumo, que es una maravilla de carne, porque es ganado blando, son todos novillos blandos, novillos hechos a pasto, novillos de una carne, bueno, con un marmolado existente, muy buen marmolado, y estas razas británicas, que son una maravilla, la palatibilidad que tienen, ¿no es cierto? Pero siempre empieza la punta de la pirámide, los toros que después van dando semen y haciendo PRs y PC, que son una maravilla. Bueno, y es fundamental sostener el entusiasmo para siempre, porque eso también influye. Esa es otra de las cosas que yo siempre digo, que, bueno, en mi caso me llenan la vida, y como le llena la vida a la mayoría de los que estamos acá, porque te tiene que gustar de alma, yo te digo, tener ese cruzamiento, y producir, y ganar, y seguir adelante. Recarga tu educación, recarga tu futuro. Desde el gobierno de la provincia de Córdoba, lanzamos el programa de conexión a internet estudiantil gratuita CIEG, para 600.000 estudiantes de toda la provincia. Una poderosa herramienta que le permite a nuestros jóvenes incorporarse con igualdad a las nuevas tecnologías. Es muy simple. Todos los meses vamos a depositar en la billetera virtual TACA TACA del Banco de Córdoba, un aporte equivalente a 3 gigas, para recargar el celular desde la misma app. Un súper beneficio para estudiantes de hasta 25 años. Las inscripciones estarán abiertas para todos los niveles hasta el 31 de mayo. Más información en www.cba.gov.ar barra internet guión medio estudiantil. Internet gratis para que 600.000 estudiantes sigan conectados con el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Arrancamos el tercer bloque de Mundo Agro con el tema ya anticipado. Por cierto, con esta presentación comercial. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. Sabemos de tu esfuerzo y sacrificio. Entendemos los riesgos. Por eso estamos para acompañarte. Protegé tus cultivos. Protegé tu inversión. Escota y asociados. Bueno, hoy hemos tratado en alguna medida la evolución de los mercados. En particular, en mi caso, el de soja. Donde en realidad vemos una caída sustantiva de la producción. Producto de un ciclo que ha sido realmente muy malo desde el punto de vista de las precipitaciones. Y nos llevó a una situación de área, por un lado, pero básicamente de producción. Que es un tercio del récord que alguna vez supimos tener cercano a los 60 millones. Creemos que estarán cerca de 21 o 22 millones a lo sumo. Así que estamos en una caída realmente importante, insisto, debido a condiciones climáticas. Pero de todas formas, en los últimos años veíamos ya una declinación en la producción. Una suerte de estancamiento a nivel general, pero particular en el caso de soja. Que en alguna medida también está influenciado por aranceles de exportación. Las famosas retenciones. Que a la luz de la comparación con otros productos, como el caso del trigo, el caso del maíz. Tienen una carga tributaria muy fuerte. Hay que pensar que el resto está en el 12%. La soja está en el 33%. Esto hace que muchos productores se hayan migrado hacia otras producciones. Con lo cual sería importante ir reviéndolo. Sobre todo en estos momentos que estamos ante cambios a nivel gubernamental. Por lo menos una adecuación del tema retenciones. Como para poder volver a los niveles que supimos tener en un cultivo tan importante como la soja. Hay que pensar que detrás de esto hay una industria procesadora local muy importante. Hoy con una ociosidad realmente relevante. Que sería muy deseoso de que esto se revierta rápidamente. Desde el punto de vista oficial se han utilizado métodos como para incentivar en alguna medida la venta de los productores. Que siguen manteniendo sus sojas como una suerte de resguardo de valor. Por este último programa de incentivo llamado vulgarmente soja dólar 3. O dólar soja 3 como lo quieran llamar. No ha sido tampoco muy beneficioso. Si uno lo compara con el resto de los otros dos programas. En el primero se vendieron cerca de 7 millones y medio de toneladas. En el segundo bajó a 3 millones. En este caso agatas están en el orden de las 2 millones en los mismos periodos considerados. Estamos hablando durante el primer mes de la adopción del nuevo programa. Por lo cual creo que evidentemente la situación política general. El desquicio económico y la espiral inflacionaria que está viviendo. Cada vez le está restando más ganas al productor de colocar su producción y por ende retenerla esperando. O mejores precios internacionales. Que creo que por ese lado es más difícil. Pero seguramente tipos de cambio que con el tiempo siga más. Momento de poner el punto final de esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa con toda la información para el hombre de campo. Todos nuestros contenidos pueden ser encontrados en nuestro canal de YouTube Mundo Agro CBA. Y si no en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias. En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer. Ciencia para una vida mejor. Bayer. Ciencia para una vida mejor.